¿Cómo aprendemos en Simplon.co? Nuestro objetivo es formar profesionales en el sector digital, competentes en situaciones de trabajo. Hubiéramos podido realizar cursos teóricos con manuales y fotocopias, comprobar a través de cuestionarios que todo se sabe de memoria, imponer sentarse sin hablar durante días enteros, o incluso esperar que los alumnos absorban el conocimiento como esponjas. Pero este tipo de método causa pasividad, estrés y aburrimiento. Para lograr ser competentes en una situación laboral, uno tiene que sumergirse, como en un simulador de vuelo, para entrenarse y adquirir buenos reflejos sin riesgo de chocarse. Para volverse más competente, hay que ser capaz de desarrollar competencias complementarias en función de las situaciones de trabajo. ¿Y en Simplon, en qué consiste? La formadora Elisa da un briefing de proyecto en Simplonline a Deria y Alex. Los dos alumnos deben realizar juntos una página web para un negocio local. Él y ella, buscando en internet, descubren tutoriales, consultan recursos y empiezan a producir. Instintivamente lo intentan, prueban, fallan, tienen éxitos, continúan con lo que funcionan y abandonan lo que no funciona. Si Deria y Alex se quedan bloqueados, se ayudan mutuamente y desarrollan sus propias técnicas para superar las dificultades. La formadora los guía de manera positiva y celebra sus éxitos. Con perseverancia, construyen una página web que estarían orgullosos de enseñar al comerciante. Analicemos juntos los cinco mecanismos de la pedagogía de Simplon. Acción 1. El formador involucra a empresas y propone proyectos reales. Reacciones. La alumna adopta una postura profesional y propone lo que sabe hacer. Acción 2. La formadora describe un problema concreto. Reacciones. Se estimula la atención del alumno que quiere aprender para resolverlo. Acción 3. El formador coloca a un alumno en el centro y se convierte en un facilitador. Reacciones. El alumno se vuelve autónomo y desarrolla una confianza en sí mismo con logros concretos. Acción 4. La formadora crea un ámbito seguro y positivo. Reacciones. La alumna puede cometer errores y, por lo tanto, mejorar y crecer. Acción 5. El formador propone proyectos de grupo que promueven la ayuda mutua. Reacciones. El alumno colabora de manera profesional y debe expresarse para que quede claro. Así que no, nada de cursos magistrales de Simplon, sino más bien un camino de profesionalización donde cada uno contribuye al progreso de todo. Después de todo, cuando antes nos equivocamos, antes lo logramos.